Bueno, mirad qué buen huevo de rey he encontrado aquí. Vamos a verle, a sacarle. Estamos a mediados de octubre. Mirad, qué buen ejemplar. Por cierto, tiene aquí un miriápodo. Hay que tener cuidado al meter la mano bajo la seta porque hay veces que puede haber escolopendras, alacranes, incluso alguna culebra. Yo he visto vídeos que me habéis enviado, lo podéis ver. Lo que se puede encontrar bajo las setas al meter las manos. Y por cierto, aquí hay uno. Vamos a soltarlas. Ahí. Fijaos qué buen ejemplar. También otro dato que es muy bueno a la hora de buscar setas, aparte de al meter la mano hay que tener cuidado al encontrar estos artrópodos, es con los árboles. ¿Por qué? Porque en esta época que sale la seta, coincide con el avispón europeo, con el vespa crabro. Y hay veces que vas andando y está el nido de ellos, ahora en pleno apogeo, y al darte la vuelta te lo encuentras. Y si agarrases, por ejemplo, vamos a poner, de ejemplo, este árbol. Imaginad que aquí está el nido en este lado. Y yo voy andando así. Pues al agarrarte al árbol, si quieres subir por un sitio así de pendiente, puedes tocarlo y ahí es cuando atacan. Porque si no, estos eminoceros no atacan, son unos animales tranquilos, pero si son molestados, sí que pueden atacar. Y fijaos, qué buen ejemplar de huevo de rey, de amanita cesárea. También llevamos algún níscalo. Ya van saliendo. Estos tienen enlates de color naranja, característico de ellos. ¿Veis cómo me queda el dedo? Hay que tener cuidado porque se pueden confundir con Lactarius torminosus o con otras especies que son tóxicas.